Llegó la luz señores, bendiciones, bendiciones, esto se llama Dame Luz, esto se llama Dame Luz, ya anteriormente le estaba diciendo que me encanta hacer este tipo de video, enseñando cosas, verdad, y siempre partiendo desde mi experiencia personal de vida, yo creo que uno primero tiene que vivir las cosas antes de poder enseñarlas, y es por eso que he decidido hacer, he decidido hacer este video, es uno de los videos más sinceros que usted va a poder ver, todos los videos míos yo trato de ser lo más sincero posible, y trato de que las personas que tengo aquí en el set, sea en Picante o Predificante, o aquí en Dame Luz, lo que usted vea de mí, yo trato de que sean lo más sincero posible, que no finjan, yo creo que uno de los males más grandes que nos ha azotado a todos como iglesia, y también como sociedad, en Latinoamérica y en el mundo, es la hipocresía, yo trato de que seamos lo más sinceros posible, y señores, en este video, yo les voy a revelar, yo les voy a revelar lo que yo entiendo que es la debilidad que más daño me ha hecho a mí, en mucho tiempo, en mucho tiempo, les prometo eso, sin lugar a dudas. Antes de, quiero, hice una ilustración, una idea para el logo, aquí se los muestro para que ustedes los vean, y me den una opinión, díganme que ustedes opinan, me gustaría que este fuera el logo de esta sección, estamos ya preparando lo que son los merch también, para que estén activos con eso, y me gustaría que este fuera el logo, ¿qué ustedes opinan? Miren, les voy a explicar más o menos el concepto del logo, Dame Luz es una expresión, una gelga dominicana, para que vayan entendiendo por ahí, Dame Luz es una gelga dominicana, que lo que significa es como, pásame la información, o déjame saber que, o sea, dame un conocimiento, aquí la palabra Luz es como conocimiento, un asunto demasiado bíblico, un asunto como lo de sacarme los pies, que estaban enseñando en el otro episodio de Dame Luz, se lo voy a poner aquí arriba para que lo pueda ver en la sugerencia, entonces, eso significa Dame Luz, o sea, este segmento es para aprender de forma divertida, como siempre lo hacemos, pero es más para aprender, este segmento es más edificante que otra cosa, y le puse la bombilla, ¿verdad?, que representa la idea, que representa la luz, y dentro de la bombilla, en vez de ponerle la resistencia que lleva la bombilla ahí adentro, le puse dos peces que representan el cristianismo, es decir, esa luz que estamos dando, al final del día, es Cristo Jesús, es lo que queremos hacer, y me encantaría que esta sección sea acogida por la gran cantidad de personas no creyentes, no cristianas, que siguen esta plataforma, y que pueda ser de bendición por ustedes, así que a los miembros de la comunidad, que están aquí ahora mismo en el live, del estreno de este video, les invito a invitar y a pasarle estos videos a sus amigos, compañeros de universidad, a sus compañeros de colegio, a sus amistades que no son creyentes, que ustedes le predican y oran por ellos, yo recuerdo que yo oraba fuertemente, yo lloraba orando por mis compañeros de colegio, porque los amaba muchísimo todavía, los amo muchísimo a todos, admito que en este momento no oro tanto como oraba antes, pero tengo que sacar ese espacio en mi oración, para ponerle en oración siempre a ellos, porque son una parte de mi vida muy importante, y yo sé que muchas veces muchos jóvenes que aman al Señor, que aman la obra de Dios, se sienten muy comprometidos con sus compañeros de colegio, y esta información le podría ayudar muchísimo, y podría ser de mucha bendición para todos sus compañeros de colegio también, de universidad, de escuela, de trabajo, de lo que usted quiera, varón de Dios, sielva de Dios. Entonces, entrando ya a lo que queremos entrar, al punto que todos quieren saber, yo en este video me he propuesto confesarles una de mis debilidades, y en algún momento de mi vida una de las ataduras más fuertes, que me limitó muchísimo en el ministerio, me hizo muchísimo daño, afectó gravemente mi relación con Dios, casi me destruye la práctica de este mal hábito, y yo quiero revelarles a ustedes esta gran debilidad que yo he tenido durante muchos años, y todavía lidio y batallo con esto, y si alguno de ustedes se identifica con esto, y está en una situación similar, pues pueda ser bendecido, y de la forma como yo voy superando esta situación, que gracias al Señor la estoy superando muy bien, yo espero que usted también la pueda superar, esa es la intención de este video, voy a abrir mi corazón, así que yo espero que usted no se ofenda conmigo, y sepa que al igual que usted, yo soy un ser humano que está en proceso, no soy una obra terminada, Dios también está haciendo cosas, y está trabajando conmigo de manera muy especial, como lo está haciendo con ustedes también. De lo que les quiero hablar ya, para no intrigarlos más, yo sé que en el chatán ya, ¿qué es lo que va a decir Félix? ¿Qué es lo que va a decir Félix? Esto es, señores, la debilidad que por mucho tiempo, me ha limitado, en muchas ocasiones, en desarrollar mejor mi relación con Dios, me ha limitado en muchas ocasiones, de emprender proyectos de manera exitosa, y sentir el favor y la bendición de Dios, y hacerlo correctamente. Es posible, escucha bien, es posible que esta debilidad, sea la razón por la cual todavía no tengo novia. Escuche, escuche, escuche ciencia, de lo que le voy a hablar, mis amados hermanos, es de algo llamado, procrastinación, Dios mío, usted nunca había escuchado a nadie hablarle, sobre la procrastinación, te hablan de que dame ofrenda, de que dame diemos, de que esto, aquello, lo otro, pero no te hablan de la procrastinación, hey, queremos hablar de la procrastinación, yo creo que yo de verdad, les abro mi corazón, les soy totalmente sincero, yo he tenido problemas serios, con la procrastinación, mi gente, serios problemas con la procrastinación, y el problema mayor de la procrastinación, es que muchas veces tú tienes esa enfermedad, y ese problema, esa debilidad fuerte en tu carácter, y tú no lo identificas, o sea, tú sabes pasarte horas y horas distraído, lejos de las cosas que, de la responsabilidad de que tú tienes que cumplir, para poder alcanzar las cosas que tú quieres alcanzar, y las cosas que tú tienes que alcanzar, en el propósito que Dios tiene contigo, y muchas veces nos perdemos en eso, mi gente, nos perdemos en eso, yo sé que la gente se está preguntando ahora mismo, y de qué es eso, de qué es que este varón va a hablar, déjame desatarte, humano, lo que quiero dejar dicho en esta hora, déjame desatarte bien lo que es procrastinación, mira, el significado de procrastinación, básicamente es el aplazar tareas, el retrasar los deberes, y las responsabilidades, que tenemos el compromiso de hacer, ¿me entiende? y sustituir el hacer esas actividades que tenemos que hacer, que tenemos el deber de hacer, por actividades que son más placenteras, más ociosas, tú tienes, tú tienes que despertarte temprano para ir al culto, pero no lo haces, porque está viendo nefli, está viendo perversidades en nefli, ¿me entiende? no, yo sé que la mayoría no se identifica con esto, Dios casi no le está hablando a nadie con esto, pero esto es para que tú entiendas ese nivel y esa revelación, o sea, tú tienes que entregar un examen, y tú lo dejas siempre, un proyecto, perdón, un trabajo de la universidad o de la escuela, y tú siempre dejas eso para último, no, yo lo hago el lunes, yo no lo hago el martes, el asunto es para el jueves, no, yo lo hago el miércoles, llegó el jueves, y en dos horas tú haces lo que tú tienes que hacer desde el lunes, porque estabas procrastinando, y estabas sustituyendo, el hacer esa responsabilidad por cosas más placenteras, como hablar con un sielvo o una sielva por guachá, por estar mandando fotos perversas, mandando packs, mandando, no sé si le puedo poner el video de los packs aquí, de las fotos íntimas aquí, si me permite hacerlo YouTube, pero si tú andas en esas perversidades, y no quieres andar metido en la chequina de Dios, en la profundidad de Dios, ¿me entiende? entonces, todo eso hermanos, tiene que ver con la procrastinación, yo me puse a estudiar esto, porque yo, como lo digo en un video también, que está aquí en mi canal de YouTube, hace unos meses, estaba en un evento, con mi hermanazo Alex Zurdo, el caballero, así que yo le llamo a Alex, el caballero de la música urbana cristiana, y Alex Zurdo, ese señor es impresionante, estábamos ahí en una ciudad, y yo sufrí un ataque de ansiedad en media presentación, me dio un ataque de ansiedad, no había descansado mucho, había procrastinado demasiado, y ahí arriba pasó un error técnico, me puse delante de tantas personas, me puse un poquito nervioso, me dio un ataque de ansiedad a mi gente, y tuvieron que hasta que inyectarme sueldo, una cosa, una cosa impresionante, varón, yo, si algo yo detesto, no me gusta varón, son las agujas, a mí no me hablen de agujas, no me gustan las agujas, no me gustan, no me gustan, me gustan las patillas, me encantan las patillas, pero nunca las agujas, no me gustan las agujas, entonces, bueno, ya ustedes más o menos pueden imaginarse, la guerra que pasé yo ese día, me dio ese ataque de ansiedad, porque estaba muy estresado, y parte de ese cúmulo de estrés, que yo llevaba y que yo tenía, era causado por el estar procrastinando tanto, en otras palabras, para que usted lo entienda de forma más sencilla, la procrastinación es ser perezoso, pero ser perezoso se puede entender también como simplemente ser vago, hay gente que simplemente son vagos, pero hay gente que realmente no es que son vagos, ellos hacen algunas cositas, pero tienen guerra para hacer las cosas en el momento que la tienen que hacer, ¿me entiendes? y eso más es procrastinar o procrastinación, oigan esto señores, la Biblia claramente lo dice, que engañoso y perverso, oye esto, engañoso y perverso, es el corazón más que todas las cosas, esa palabra que se usa en la Biblia, en los idiomas originales de la Biblia, para hablar de corazón, equivale a lo que nosotros entendemos que es nuestra mente, eso es básicamente el corazón, la mente, ¿me entiendes? la mente de los seres humanos, y la mente, mis amados, está diseñada y programada por este sistema, para buscar cosas placenteras, no está diseñada para interpretar el dolor de forma correcta, está diseñada para evitar el dolor y buscar cosas placenteras, y ese es uno de los principales problemas de la procrastinación, y por eso es que nos volvemos adictos a la procrastinación, porque vivimos buscando cosas placenteras que hacer, como usar mucho el celular, como jugar videojuegos, como ver series, como comer sin sentido, ¿verdad que sí? y eso es lo que nos va creando, esos cúmulos de estrés, yo vi un video por ahí, que habla sobre la procrastinación, que genera estrés y todo eso, y decía que, creo que fue el video que decía esto, que tú tienes que hacer por ejemplo, tú tienes que leer la Biblia, vamos a ponerlo en nuestro contexto, tú tienes que leer la Biblia, escucha profundidad, es más, déjame ponértelo bien, para que tú lo entiendas bien, tú tienes que leer la Biblia, tú dijiste bueno, mañana a las 11 de la noche, perdón, vamos a ponerlo más temprano, a las 10 de la noche, voy a dejar de hacerlo todo, me voy a sentar a leer la Biblia, a escudriñar la palabra, para sentir la presencia de Dios, ¿me entiendes? entonces tú llegas, abre tu Biblia, bueno, vamos a leer la Biblia, abre tu Biblia, y escucha un sonido en tu estómago, una legión de demonios, comienza a manifestarse, dentro de tu estómago, algo comienza a pasar, y te da hambre, oye eso, te dio di que hambre, me dio hambre, y arrancate para la cocina, entonces cuando tú vas a la cocina, abre la nevera, saca unos panes, saca jamón, saca queso, y te prepara un sándwich, te come el sándwich, ¿me entiendes? una servilleta, te limpia la boca, y tira eso para la basura, y cuando tú ves el zafacón, oye, pero esta cocina así está sucia, Dios mío, esta basura, este zafacón lleno de basura, estos trastes, todo sucio, que déjame botar esta basura, y saca, y recoge, y coge la basura, y la saca para afuera, y cuando sale para afuera, ves que, te da una brisita, ¿sí? sí, tú sabes de lo que te estoy hablando, te da una brisita, te da como, oye, y tú dices, wow, ves las estrellas, tú dices, wow, pero la noche sí está linda, oh hermano, la noche está bonita, mire, esta noche me acuerda, a, a Mere Gilda, me recuerda, si sería el caso de Tichel, me recuerda a Joan Anzen, si es el caso de, de otras personas del grupo, me recuerda a Gaby Díaz, me recuerda a una sierva de esas lindas, que son parte de esta, déjame escribirle por whatsapp, que ella dice, y te pone a hablar con ella, y dura cuatro horas, hablando con ella por whatsapp, y adivina que pasa con la Biblia, no la leíte, que hiciste, procrastinaste, entonces es un problema real, la procrastinación, que está en la mente, y que nos lleva a posponer, a posponer las cosas que tenemos que hacer, donde encontramos en la Biblia, la procrastinación, donde está en la Biblia, la procrastinación, miren, la palabra griega, okneros, aprendas esa palabra, a mi no me gusta mucho mencionar la palabra griega, pero aquí, esto es como una clase, así que, aquí se vale, la palabra griega, okneros, es el término bíblico más frecuente, para hacer referencia, a lo que nosotros conocemos hoy, como procrastinación, es, es, normalmente se traduce como, perezoso, o negligente, normalmente, comúnmente, de esa forma de que se, se traduce, esa expresión de, igneros, y lo que, okneros, perdón, y lo que significa esa palabra, de forma, si lo tradujéramos, de la forma más clara, y más general posible, lo que significa, okneros, es algo que se encoge, hace referencia, a algo que está decreciendo, oiga esto bien, esta parte es muy importante, quiero que presten atención, no se vaya de la transmisión, en este momento, esta parte es muy importante, okneros, significa, algo cuando está, decreciendo, cuando algo está, decreciendo, entonces, está, está, no, no, o sea, no es lo mismo que estar estancado, estar entancado, estar detenido, estar estancado, es que tú creciste, hasta aquí, te quedaste aquí, estar creciendo, obviamente, es estar continuamente subiendo, pero, okneros, lo que se entiende como, procrastinación, pereza, y negligencia, en la Biblia, es, es, estoy subiendo, estoy subiendo, llegué hasta aquí, pero aquí comencé a ser, ocneros, comencé a ser, negligente, y en vez de seguir hacia arriba, o quedarme aquí, comienzo a decrecer, cuando tú comienzas a posponer, las cosas que tú tienes que hacer, en tu vida espiritual, comienzas a decrecer, en tu, en tu carrera profesional, vas a comenzar a decrecer, vas a comenzar a decrecer, y vas a perder, vas a perder todo ese crecimiento, que acumulaste en el tiempo, muchos de ustedes están trabajando proyectos, que dependen mucho de la constancia, ¿qué significa eso? Que si tu proyecto depende mucho de la constancia, tú necesitas saber y entender, que si tú trabajas tres meses corrido, y dejas de trabajar un mes el proyecto, ya perdiste los tres meses que trabajaste, eso es lo que sucede cuando somos negligentes, eso es lo que representa la palabra ocneros, que sería la mejor forma para expresar lo que es la procrastinación, es algo que nos encoge, que nos hace más pequeños de lo que somos, yo me gustaría que usted anotara eso por ahí, tíremelo a la gente en el chat, dígame eso, ocneros significa reducción, y se encogiendo, oiga lo que dice Romanos capítulo 12, verso 11, dice, en lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, en lo que requiere de diligencia, no ocneros, no procrastinación, no retrasar las tareas, no, diligencia, esto vamos a hacer esto ahora, y lo hacemos, ¿me entiendes? Entonces es importante que entendamos esa parte, porque es una de las bases para poder solucionar este problema, como les comentaba, yo tuve ese problema, tuve una crisis de ansiedad, por tanto procrastinar, me generó mucho estrés, me generó mucho malestar de salud, y yo me senté con la Biblia, a tratar de entender esta problemática, y a tratar de resolverla, les recuerdo, hago una pequeña pausa para recordarles, que es muy importante, antihumanos, que nos apoyen en el Super Chat, si usted está viendo en vivo, este video, en el estreno, apóyenos en el Super Chat, para darle un mention sobrenatural, aquí en esta plataforma, hoy no tenemos mention, porque los videos anteriores, no nos han estado, no se han hecho sentir en el Super Chat, pero puede apoyarnos en el Super Chat, mandándonos su user, para darle su mention, y un mensaje especial, que usted tenga para con cada uno de nosotros, para ponerlo aquí también, es muy importante, les recuerdo, porque básicamente, de sus aportes, es que se sostiene esta plataforma, si no está viendo este video en vivo, puede también hacer su aporte, y su colaboración a esta plataforma, a través de Cash App, o de Paypal, la información está ahí, en la descripción, puede hacerlo también, por ahí, seguimos aquí, con Ocneros, la palabra Ocneros, que aparece repetidamente, en varias ocasiones, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está muy clara, esta idea de Ocneros, como ya les estaba explicando, significa decrecer, significa, bajar, ¿verdad? Estaba subiendo, comenzaste a bajar, y yo escribí esta frase, este estudio, yo lo hice, a ver si me da la fecha aquí, bueno, no tengo la fecha aquí exactamente, pero, se la voy a escribir aquí, para que vean la fecha, en la que yo hice este estudio, y recuerdo que en ese momento, me llegó esta frase, y quiero que la anoten por ahí, oigan esta frase, humanos, oigan esta frase, oigan esta frase que yo escribí, la procrastinación, es una derrota presente, que con el tiempo, elimina, las victorias pasadas, es decir, tú lograste varias cosas, duraste tres meses, consistentemente trabajando algo, lograste varias cosas, comenzaste a procrastinar, perdiste todas esas victorias, ¿me entiendes? es una derrota presente, que elimina, las victorias, del pasado, y es por eso, es tan importante, que nosotros hagamos énfasis en eso, para volver a hablar de algo, que todos nosotros necesitamos, en cualquier cosa, que comencemos a hacer, señores, necesitamos ser disciplinados, eso no es fácil, y se lo aseguro, eso no es para todo el mundo, ser disciplinado, eso no es para todo el mundo, eso es para, eso, hay gente que nació, para ser disciplinado, hay otro que no nacimos, para ser disciplinado, pero si no somos disciplinados, le tengo una propuesta, que es muy interesante también, hay algo que se llama pasión, habemos personas, que somos más emocionales, que, que, qué sé yo, que, que mecánicas, entonces, a las personas, que somos más emocionales, que mecánicas, cualquier cosa, nos puede, dar duro, yo les confieso, que este video, aunque lo estoy haciendo, con un ánimo fuerte, estoy un poquito triste, porque me acabo de enterar, de la muerte, de un hermano, de la iglesia, que, que yo, pues, apreciaba mucho, era un jovencito, era un jovencito, y, y tuvo un accidente, y perdió la vida, y, me dio, me golpeó, un poquito fuerte, y, les admito, que me dio ganas, de dejar de hacer este video, en ese momento, cuando me enteré, de la noticia, que mi pastora, posteó la foto, en Instagram, le escribí, vi, no, no lo podía creer, y, me dio duro eso, pensé, no déjame, pensé, porque realmente, me entriste, sí, pero me acordé, de que tengo que hacer esto, tengo que ser disciplinado, no soy tan bueno, en la disciplina, no soy tan disciplinado, pero tengo pasión, por esto, me apasionan ustedes, me apasiona ver, las conversaciones, que ustedes tienen, en el chat, me apasiona ver, los comentarios, que ustedes dejan, en los videos, me apasiona ver, cómo ustedes interactúan, con todo lo que estamos haciendo, me apasiona sentir, el feedback, de ustedes, cuando nos mandan, un DM, nos mandan, un mensaje, diciéndonos, de, de, la, tanta bendición, que han recibido, a través, de este contenido, diferente, que nadie, se está atreviendo, a hacer, y a decir, pero nosotros, hemos tomado, esa iniciativa, y eso me apasiona, me apasiona, predicar, a Jesús, de una forma diferente, de una forma distinta, y eso es lo que me hace, mantenerme, y ser consistente, yo no soy muy disciplinado, tal vez como muchos de ustedes, yo soy procrastinador, yo, tengo ese problema, al igual que muchos de ustedes, pero yo me esfuerzo, por cuando me haga falta de disciplina, acordarme de mi pasión, porque la pasión, es una emoción, muy poderosa, la pasión, al igual que la disciplina, tiene la fuerza, y la capacidad, de doblegar nuestra voluntad, anota eso por ahí, porque, yo te estoy desatando unos códigos, mira, lo que quieren estar viendo, es video de, Felipe, y de Soporte, y del Goldie, pero estos códigos, que yo estoy soltando, son los verdaderos códigos, la pasión, es una emoción, con la capacidad, de doblegar, nuestra voluntad, y si nuestra voluntad, es doblegada, hermano, nosotros podemos hacer cualquier cosa, porque muchas veces, nuestra voluntad dice, no, es que no quiero orar, pero, wow, es que necesito más, de la presencia de Dios, y más en estos tiempos, de necesidad, y de COVID, de pandemia, déjame orar, la pasión, la pasión, te ayuda, a doblegar tu voluntad, y te ayuda, a tener esa disciplina, que tú necesitas, para poder alcanzar, las cosas que tú necesitas, y poder avanzar, hacia el propósito de Dios, a no de crecer, a mantenerte creciendo, constantemente, oiga lo que dice Hebreo, en, la expresión, o la idea bíblica, en Hebreo, para, para la palabra, procrastinar, la palabra que más se le asemeja, a, a lo que es esto, de procrastinar, yo le soy sincero, no encontré, una palabra específica, en el Hebreo, como, como lo es tanto, la que está en el griego, pero en el Hebreo, hay una palabra, que a mí me llamó la atención, que es la palabra, atzal, oiga esta palabra, atzal, es esta palabra, se traduce, normalmente, en nuestra Biblia, Reina Valera, y nuestra Biblia, en el español, como pereza, simplemente, pero, en el pensamiento bíblico, se interpreta, de una forma diferente, en el pensamiento bíblico, se interpreta, como una persona, indolente, oye esto, una, pero, usted, conoce gente así, o usted, una gente así, pero yo quiero que usted, preste atención a esto, que le voy a decir, hay gente que son, indolentes, hermano, y que por eso son, procrastinadores, porque son, indolentes, alguien que provoca, aún su misma desgracia, y aún eso, no lo conmueve, una persona indolente, alguien que, que él mismo, sabe que está haciendo algo, que le hace daño, y eso mismo, él dice, ah, pero nada, nada, que yo soy un estúpido, yo no sirvo para nada, ya, que voy a hacer, y no hace nada, literalmente, yo me he dado cuenta, que hay gente, que siente placer, por, 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 por atraer desgracias, a su vida, por estar, de procrastinador, por estar de indolente, hay gente, que está viendo, lo que está pasando, en sus calles, en sus barrios, y no les duele, no sienten nada, yo recuerdo, muchos momentos de mi vida, donde yo pasé, por lugares, donde había un prostituto, había muchos jóvenes, y yo llegué a llorar, porque yo me sentía, responsable, de tener que predicar a esa gente, y yo me sentía, en parte culpable, de que esa gente, estuvieran así, en esa condición, pues, no estoy predicando lo suficiente, no estoy haciendo esto, lo suficiente, esto, aquello, lo otro, y yo creo que necesitamos, volver a un sentimiento, como ese, que nos vuelva a doler, las cosas, para tomar acción, frente a esas cosas, yo le estoy dando, una luz demasiado, Dios mío, yo le estoy diciendo, algo fuerte, señores, y yo espero, que esto pueda calar, en ustedes, y pueda ser de bendición, para ustedes, oigan lo que dice, la Biblia, en Proverbios 24, del 30 al 34, con respecto, a esta palabra, que le acabo de decir, ahora de, esta palabra, esta palabra hebrea, de Atzal, que es el equivalente, hebreo, a lo que nosotros entendemos, hoy como procrastinación, oiga esto, esto es Proverbios 24, 30 al 34, pasé junto al campo, del hombre perezoso, y junto a la viña, del hombre falto de entendimiento, y es aquí, que por toda ella, habían crecido, los espinos, ortigas, habían cubierto, ya la faz, y se, y se cerca, y su cerca, de piedra, estaba ya destruida, miré, y lo puse en mi corazón, lo vi, y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá, como caminante, tu necesidad, y tu pobreza, como hombre armado, aquí, cuando habla, del hombre falto de entendimiento, del hombre perezoso, usa la palabra, Atzal, y eso es lo que quiere dejar dicho, Atzal, es esa conducta, tan perversa, ese comportamiento, tan grave, tan alarmante, de personas que, sienten placer, en no cumplir, las responsabilidades, que tienen que cumplir, y de ahí me salió, esta frase, apóndeme esta frase, por favor, dame luz, en un asunto de frase, yo quiero que esta frase, usted agarre, y la ponga en su historia, de Instagram, porque la voy a postear, la voy a compartir, etiquétenme, Félix Aquino, oigan esta frase, hay personas que disfrutan más, el placer de no hacer nada, que el placer de lograr algo, Dios mío, que es esto, Padre, amado, hay personas que disfrutan más, el placer de no hacer nada, de vaguear, de procrastinar, que el placer que genera, el poder hacer algo, de poder lograr algo, que también genera, una satisfacción, aún mayor, y aún más poderosa, y más productiva, para todos nosotros, ahora bien, para cerrar, y ir cerrando este video, yo creo que esta es la parte, esta es la parte más importante, de todo el video, porque hay una procrastinación, que se ha espiritualizado, ay Dios mío, hay una procrastinación, que se ha interpretado, hasta como voluntad de Dios, pero no es voluntad de Dios, mi alma lava tu nombre, Dios, hay una procrastinación, entre los creyentes, que es muy peligrosa, y es una confusión, que la gente tiene, entre la esperanza, y la postergación, hay mucha gente, que está confundida, entre lo que es, tener esperanza, y postergar las cosas, yo estoy hablando algo, que yo no sé, Dios mío, si alguien me está entendiendo, en esta hora, pero esto está fuerte, usted lo sabe, usted lo ha visto, un montón de veces señores, usted lo ha visto, un montón de veces, un montón de gente, que dice, yo estoy esperando en Dios, que me den un trabajo, pero se despiertan, a las dos de la tarde, se despiertan, a las doce, del mediodía, va guiando, haciendo nada, no regan un currículo, no estudian nada, no hacen nada, pero están esperando, en Dios, que Dios le dé un trabajo, usted, un perverso amado, discúlpeme, pero usted, usted tiene problemas serios, mi querido, si usted está, si esa es su esperanza, si así es que funciona su esperanza, usted tiene problemas serios, este es el más clásico, escuchen este, este es el más clásico, escuchen este, no me he casado, porque estoy esperando, el tiempo de Dios, es el más clásico, ahora mismo en el live, hay un par de gente ahí, que Dios le está hablando, en el chat, y en vivo, hay un par de gente, que Dios le está hablando, hay un par de gente ahí, que Dios lo está ministrando, fuertemente, ustedes saben que sí, y nosotros conocemos miles de historias, de jóvenes de la iglesia, que no se han casado hermano, porque supuestamente están esperando, el tiempo de Dios sentado ahí, no se siente, bañese, varón de Dios, no ande con grajo, no ande con psicote, ni con bajo a boca, bañese, no se siente, de que estoy aquí esperando, no, 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 recórtese, hágase su cerquillo, póngase bonito, póngase su flow, bien, si usted es rabacucu, póngase su túnica, y su colbata, bacanísimo, lindo, si usted es de reino, bien, libre en Dios, vítase lindo, bien bañadito, sielva, peínate, sielva, sielva, sielva de Dios, sielva de Dios, peínate, sielva de Dios, sielva de Dios, no son demonios los que están detiniendo, que tu esposo llegue a tu vida, sielva de Dios, es que tú tienes que peinarte, sielva, peínate, sielva, peínate, sielva, sielva, peínate, sielva, escúsenme, la gente que, pero, sielva, si usted siente, si usted siente, que usted está compitiendo, con los hombres, a nivel de, bozo, y barbita, sielva, ayúdese, sielva, sielva, no es por nada, pero, ayúdese, sielva, ayúdese, haga su diligencia, muévase, póngase, donde el capitán, la vea, sielva, si, si, no diga que estoy aquí, esperando el tiempo de Dios, no, 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 sé diligente, y, y es muy importante, en esa parte, tú convertirte, en la persona, que anda buscando, el hombre o la mujer, con la cual, tú tienes expectativa, yo tengo expectativa, de tener un hombre de Dios bueno, yo necesito ser una mujer, de Dios buena, yo me tengo que convertir, en esa mujer, yo me tengo que convertir, en ese hombre, entonces, Dios mío, lléguenle ese código, que le estoy desatando ahí, es uno de los problemas, más grandes, que hemos tenido en la iglesia, durante muchísimo tiempo, señores, ese tipo de, procrastinación, le llamamos, esperar en Dios, a cosas que no, que realmente no son, esperar en Dios, miren este, le voy a poner este ejemplo bíblico, que está en el libro de los hebreos, los hebreos eran creyentes, que estaban estancados, estaban estancados, en los rudimentos, básicos de la fe, y se estaban limitando, en esos rudimentos, y no estaban avanzando, hacia cosas mayores, que Dios le tenía, hebreos capítulo 6, verso 12, dice, a fin de que no, hagáis perezosos, ocneros, procrastinadores, a fin de que no, os hagáis perezosos, sino imitadores, de aquellos, que por la fe, y la paciencia, heredan las promesas, oye esto, oye esto, que está diciendo la Biblia, no se hagan perezosos, sino imitadores, de aquellos, que por la fe, y la paciencia, heredan las promesas, no tiene nada que ver, el ser perezoso, con el recibir, las promesas, la Biblia, nos está diciendo aquí, que los perezosos, que los procrastinadores, que los vagos, no heredan las promesas, Dios mío, wow, soporte, mi locura, ha cambiado el mundo, señores, los perezosos, y procrastinadores, no heredan las promesas, los perezosos, y procrastinadores, no heredan las promesas, luego de eso, Hebreo sigue diciendo, o antes de decir eso, dice lo siguiente, en el versículo 6, del 10 al 11, dice, porque Dios es injusto, para olvidar vuestras obras, y el trabajo de amor, que habéis mostrado, hacia su nombre, oigan esto, habiendo servido a los santos, y sirviéndoles aún, pero deseamos, que cada uno de vosotros, muestre la misma solicitud, hasta el fin, para la plena certeza, de la esperanza, Dios mío, haga énfasis, y enfóquese, en la palabra, obra, trabajo, sirviéndoles, aún, dice, ahí en el versículo 12, muestre la misma solicitud, de trabajo y servicio, hasta el fin, para asegurar, y perseverar, la esperanza, el esperar en Dios, no tiene nada que ver, con dejar de trabajar, en el propósito, de Dios, en el cual, usted está esperando, un cumplimiento, la paciencia, y el esperar de Dios, no tiene que ver, en yo sentarme, a que Dios haga, haga lo que tiene que hacer, no, tiene que ver, que yo sigo trabajando, yo sigo caminando en fe, porque la fe sin obra, es muerta, y yo sigo moviéndome en fe, hasta ver el cumplimiento, de lo que Dios tiene conmigo, pues yo no puedo estar, di que sentado, di que aquí, di que, di que wow, voy a crear la comunidad, más grande de jóvenes, cristianos digital, que vamos a bendecir, a muchísima gente, déjame, sentarme aquí, suscríbase a mi canal, estoy sentado, no hay video, hasta diciembre, pero suscríbase a mi canal, denle like, y tenemos que llegar, 100 mil seguidores, antes de, antes de, de noviembre, que señores, espero llegar, a los 100 mil seguidores, en diciembre, regálenme eso, de navidad, como varón, como lo hacemos, dándole like, a los videos, ustedes simplemente, llenamente dándole like, a los videos, me ayudan a llegar, a los 100 mil seguidores, a los 100 mil suscriptores, a finales de diciembre, para crear la comunidad, de jóvenes cristianos, más grandes del planeta, de forma digital, picante, pero edificante, dame luz, y todo lo que estamos haciendo, entonces, eso no funciona, no, eso funciona yo, despertándome, trabajando, editando, muchas veces, tengo que amanecer, editando, y manteniendo eso, en el tiempo, ese es mi trabajo, en algún momento, Dios va a hacer un milagro, señores, y uno de estos videos, se va a hacer viral, grandemente, va a bendecir, a muchísima gente, le va a abrir los ojos, a muchísima gente, y Dios me va a bendecir, y va a bendecir, a las personas, que son parte, y son colaboradores, de este proyecto, lo va a bendecir, de gran manera, llegará el momento, pero yo no puedo estar, de que sentado aquí, de que estoy esperando el momento, no, yo estoy aquí, haciendo videos, yo estoy aquí, comprando equipo, que recientemente, me llegaron unos equipos, nuevos también, yo estoy aquí, moviéndome, porque yo no puedo, detenerme, entonces, mis amados hermanos, tenemos que, soltar ese mal hábito, de pensar, que esperar en Dios, es simplemente, esperar que Dios, haga un milagro, mientras yo estoy durmiendo, y comiendo comida chatarra, no, Dios no funciona así, le voy a dar algunos tips, para terminar aquí, para que usted sepa, como puede lidiar, con la procrastinación, yo le doy el mío personal, lo primero que tiene que hacer, es identificar, y reconocer, que usted es procrastinador, si yo tengo ese problema, de procrastinación, y inmediatamente usted siente, que está procrastinando, tiene que actuar inmediatamente ahí, de que usted siente, que está procrastinando, tiene que actuar ahí inmediatamente, escuchen esto, algunos tips, trabaja, trabaja tus metas, por partes, de lo más pequeño, a lo más grande, eso a nivel de metas, premiate, cada vez que logres algo, muy importante eso señores, si a ti te gusta mucho, jugar videojuego, te gusta mucho jugar videojuego, léete, léete un capítulo de la Biblia, perdón, léete un libro de la Biblia, uno de los cortos, de los que tienen cinco capítulos, léetelo, y premiate, jugando, una hora de los juegos, que a ti te gustan, Fortnite, todas esas cuestiones, premiate, pero hasta que tú no logres eso, no juegues, y tú vas a ver, cómo la vida te va a cambiar, premiate, premiate con esas cosas, que te dan placer, luego de hacer algo productivo, eso ayuda un montón, antes de dormir, evalúa tus objetivos, y planifica el día siguiente, eso es buenísimo, eso es buenísimo, hacer eso, ignora las excusas, que pondrá tu mente, acuérdese que la mente no está programada, para ir hacia las cosas, que nos generan dolor, pero acuérdese que sin dolor, no hay progreso, necesitamos dolor, es como dice Lili, sin dolor no hay ganador, necesitamos que alguna cosa no duela, señores, elimina las distracciones, comienza con lo más difícil, a la hora de, tú estás trabajando en un proyecto, comienza con lo más difícil, y para mí, una de las más importantes, asóciate con personas motivadoras, hay muchos amigos, que tienen el mal hábito, de motivar a sus amigos, diciéndole cosas negativas, y que no, tú no vas a lograr eso, tú no vas a hacer eso, eso no es apropiado, eso no es apropiado, para una persona más que procrastinador, lo apropiado sería motivarlo, ey, loco, tú puedes, ey, tú estás desperdiciando mucho tu potencial, yo sé que tú eres duro, ¿por qué tú estás durmiendo tanto, y en esa vaga, no, 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 así no, así no se hace, se hace, se hace trabajando con tanto, tú lo sabes, tú eres duro, ¿me entiendes? Entonces sería bueno que tú te asocies con personas que sean motivadoras, y no personas que sean desmotivadoras, señores, hasta aquí este video, suscríbase a este canal, ayúdenos a crecer, colabórenos con un like, las personas que quieren ser colaboradores de esta plataforma, los links están en la descripción, para donarnos a través de Paypal, de Cash App, lo puedes hacer por el Super Chat, todavía tiene tiempo, gracias por ser parte de esta plataforma, mañana, picante, pero edificante de show, con un personaje, que ustedes no se imaginan, mañana le tengo una sorpresa, mañana le tengo una sorpresa, muchas bendiciones, esto es, dámelo, se fue la luz, bendiciones. Gracias.